Hoy en la norma ya va a comenzar Hoy en la norma ya va a comenzar Hoy en la norma ya va a comenzar Me encanta que no olviden sus problemas, esta noche vamos a celebrar Todos aquí queremos lo mismo, salsa de verdad, salsa de verdad Salsa de Perón, pero la salsa sabrosa llegó Salsa de Perón, y esta gente aquí se enseñó Salsa de Perón, salsa sabrosa bien puede ser yo Salsa de Perón, es sencillo, pero si no hay nada Salsa de Perón, pero la salsa sabrosa, mira que se va a acabar